¿Fuiste tú entonces? No, no sé yo. ¿Y por qué te acusan? Él me lo prestó el motor, el primo mío. ¿Qué te lo han prestado? Él dice que tú estás acostumbrado a robar en el Madrigal. No, yo nunca había robado en el Madrigal, ni un papá. Pero él dice que lo conoce a usted. Él es primo mío. ¿Entonces cómo sucedió? Cuenta con usted. Él me lo prestó el motor para yo no tengo lavadora, que le estaba robando la lavadora. ¿Y qué pasó con el motor? Yo lo llevé ayer donde estaba el motor. Pero él dice que tú te lo robaste y que lo golpeaste en la cabeza. Mentira. Si apareció el motor, ¿no? La policía fue allá donde estaba el motor. ¿Dónde la que estaba el motor? No, no, no. Ahí en la 17. Pero tú dices que lo había entregado a su policía. Yo fui para entregarse. ¿Entonces por qué apareció en la 17? No, 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 no. Yo me sacaba, no se me trajo. Estaba llegando desde mi trabajo. Después de horario, entonces... ¿Cómo pasó todo? Explícame. Él viene a caminar. No me descansaba, yo lo vi del error. No reconocía que me iba allá antes. No hice caso. ¿Dónde fue eso? En la madrigada de calle Cero. ¿Ah, entonces? Estaba de espalda, estaba de casa en el motor y me dio un paño, me dio la cabeza. Y él mismo se traje el motor, se lo llevo. ¿Tú lograste identificar? Sí, se llama José Bolívar. ¿Es la misma persona que ha sido a presa de Alendón? Sí, sí. ¿Qué te llevó en ese momento? Un CD50, verde. Bueno, ¿de manera entonces que qué te le pide a la justicia en adelante? Que se haga justicia, que ahora que no me acuerdo, que escoja a casa, porque es una cosa mala. Y por eso es como que nadie se pone a pagar. Él dice que era motín y niega. Sí. No, 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 no. Bueno. 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 Bueno.